Soy Onelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero en la ciudad de Nueva York, en la localidad de Cabarete. Bien amigos y amigas, estamos de regreso en este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez, recordándole que usted puede disfrutar de este programa a través de las diferentes plataformas, tanto de Luna TV Canal 53 como de Tierra Visión Canal 14. Usted puede también disfrutar de nuestro contenido a través de nuestra página digital www.hoynoticias.com.2 Señores, lo que se ha convertido en noticias y para vergüenza de muchos dominicanos es el desmantelamiento de una banda denominada Operación Llave Maestra por la capacidad que tenían de robar estos vehículos, poder codificar la llave y poder venderlo mayormente en territorio dominicano. Señores, esto es una vergüenza para nosotros los dominicanos, que siempre estamos bailando en este tipo de cosas negativas. Esta banda que se habla que habían decomisado, habían robado unos 300 vehículos, mayormente guaguas CRB y Ford. Estas guaguas eran almacenadas y luego le alteraban la numeración para luego ser trasladada hacia República Dominicana. Por esto, el Departamento de la Policía de Nueva York estuvo tras la pista de una banda que se dedicaba a robar en varias zonas de la ciudad de Nueva York y el pasado martes fueron apresadas unas 14 personas. Esto provoca un duro golpe mortal a esta banda de atrascadores. La redada que fue presenciada por algunos medios internacionales, sobre todo en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo a tempranas horas del pasado martes, donde culminó con el arresto de 14 personas, 8 de ellos dominicanos. Estos vehículos eran transportados, la gran mayoría, hacia República Dominicana. Miren, la gran labor que está haciendo desde su llegada, el director de aduana pudo detectar, pudo ayudar para que estas personas que se dedicaban a importar vehículos, puedan, la policía de los Estados Unidos pudiera dar con los responsables de esta banda. Es decir, que Yayo Lobatón está haciendo un excelente trabajo y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo porque la cosa positiva tenemos que decirla. El nuevo director de aduana, Yayo San Lobatón, pudo, junto a su equipo, determinar este operativo de manera fraudulenta de parte de esta banda que estaba operando desde hace varios años y las investigaciones demoraron un poquito producto de la pandemia. Pero, sigo insistiendo, la cosa positiva tenemos que decirla. Las cosas bien hechas tenemos que decirla. Y Yayo San Lobatón vino a revolucionar ahí a aduana. Un control tremendo, una seriedad única, en verdad, está haciendo un buen trabajo. Y gracias a él, gracias a él y a su equipo de trabajo, pudieron detectar este tipo de acción. Sin embargo, muchas personas se están tratando de enlodar a Yayo San Lobatón como tratando de que él tenía algún tipo de responsabilidad y es al contrario. El gran aporte, el gran apoyo, el gran soporte que Yayo San Lobatón le brindó a las autoridades de los Estados Unidos fueron los que dieron luz a este decomiso de más de 300 vehículos que la gran mayoría de ellos se pretendía traer hacia territorio dominicano. Bien, con este comentario ahora vamos a conocer todo que dice nuestro amigo y compañero Richard con su atinado comentario de la semana. Richard, buenas noches. Cuéntanos. Soy Onelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero. En la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete. Gracias, Onelio. Buenas noches, señores. Sean bienvenidos a Hoy Noticias a través de Luna, el canal de los Campeones y Tierravisión, canal 14. Mi compañero Onelio de nuevo este domingo salió corriendo. Señores, vamos a recordarle que llegamos gracias a Agropecuario El Camellón, Avenida Hispanoamericana, número 44, con el teléfono 809-736-0000. Y el Movimiento 12 de Mayo, con su líder y guía, Luis José Reyes. Movimiento 12 de Mayo. Señores, inició el año escolar. Ay, 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 cuánto problema. Parece que el ministro Fulcar no pone el oído en el pueblo. Lamentablemente, ministro, los campesinos de antes no somos los mismos campesinos de este tiempo. Ya las cosas, ministro, no son como eran antes. Usted tiene que escuchar esa masa. Usted tiene que escuchar a los medios de comunicación. Usted debe de escuchar qué es lo que necesita la sociedad. Lo entendemos, que en un año tal vez no se podrían solucionar todos los problemas que tiene educación. Pero yo le pregunto, señor ministro, ¿qué usted hizo durante el año escolar que los estudiantes estuvieron en sus casas, en sus hogares? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese año no se trabajó para reestructurar las escuelas? Usted quiso abrir, abril, mayo, el año escolar, donde ya casi se estaba terminando y muchas personas le dijeron que para qué. Que utilizara ese tiempo para poder reestructurar, tener el inicio, que las escuelas estuvieran adecuadas, que tuviéramos una educación a tiempo. Y usted no le hizo caso, llevándose de EDUCA, porque vamos a hablar claro. Pues lo que yo digo, EDUCA, 10 años atrás, no le interesaba educación. Entonces, ahora sí le interesa EDUCA, educación. Es detrás del 4%. Entonces, otra crítica que está de más decirle, es famoso concurso de oposición. ¿Por qué eso no se inició en enero, febrero? Porque tampoco usted explica por qué no se inició en enero o febrero. Porque usted no dice nada tampoco. Entonces, usted inicia un concurso de oposición, iniciando el año escolar, donde se sabía de hace tiempo que faltaban maestros y que faltan técnicos en los politécnicos. El viernes o el jueves, llamé a un amigo que trabaja en un politécnico. Llamé a tres personas e hice un censo. Eres contador público. ¿Usted sabe qué asignatura impactó él el año pasado? Una asignatura de mercadeo. Porque no hay maestro. Y este año va por el mismo lugar. Entonces, ahora los estudiantes están 3 y 2, plan piloto. Van tres días, los otros vuelven dos días. Por ejemplo, estuve conversando en el distrito 03-08, en el 04-08 y en el 08 o el 07-08. Donde siguen tres días, dos días. Entonces, ¿qué están haciendo los estudiantes? Está bien, ese es el protocolo que manda. ¿Y qué hacen los estudiantes que van los dos días, los otros tres días en la casa? Y así sucesivamente. Ustedes ven que no es que uno quiera hablar aquí, ministro. Entendemos la situación. Otro error suyo. Es verdad que necesitamos dar de esto. Y que necesitamos que las escuelas tengan dispositivos electrónicos. Pero, ¿por qué no suspender eso momentáneamente y impartir el desayuno escolar? Porque usted lo que debió de suspender es entrega de esos dispositivos electrónicos que con eso, hoy noticia, ni yo, no es que no estamos de acuerdo. Hay que darlo. Pero suspéndalo un tiempo y de desayuno escolar. Con ese dinero usted había dado el desayuno escolar. Y suspende eso mientras tanto. Que ya estaba comprado. Bueno, entonces hay muchísimas escuelas que se habla de noviembre, que se va a dar el desayuno escolar. Se da el famoso pancito, la tan descendida, supuestamente van a ser hasta las 12, hasta ahora hay muchos centros. Pero, entonces, vi un reportaje de creo que él oyó las 13 mil estudiantes. No hay comida. Entonces, ese dinero debió de usarse para eso. Entonces, usted no dice nada, tampoco voy a ver el tema de los maestros, de las escuelas que no tienen maestros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar este año lo mismo. Bueno, cambiando de tema, yo la semana pasada le dije a usted suerte, la va a desear. El viaje del señor presidente. Me dice un amigo que estuve hablando con él, que parece que el presidente llegó con la mano vacía. A mi entender, yo creo que sí. ¿En qué sentido? De que antes del señor presidente llegar a Estados Unidos, debió de llevar algo debajo de la manga para los dominicanos que viven allá. Que el año pasado enviaron 7 mil 30 millones de dólares. Y en el mes de agosto se envió 836 millones de dólares. Entonces, cuando usted llegó allá, señor presidente, usted debió de llegar, qué sé yo, con el decreto de los 10 dólares. Véanlo aquí donde lo tengo, el decreto de los 10 dólares. Vuh, vuh, lo firmo delante de ustedes. Eliminación de eso. Eliminación de los impuestos de los vuelos. Véanlo aquí el decreto, lo firmo delante de ustedes. Pan. Mejores condiciones de vivienda para los que viven allá. Dice yo, 10 años un 3%, 6 años un 20%, un 6%. Entonces, esas facilidades. Tengo aquí el decreto, vengo y lo firmo. Pan. Ya yo he firmado tres decretos aquí, señores. Entonces, cosas como esas. Por ejemplo, algo que ellos reclaman mucho es la importación que está de 10 años. Es decir, usted no puede importar vehículos de 10 años. Eso hay que quitarlo, ministro. Allá hay vehículos de calidad del 2010, 2011, que están mejores que toda la chatarra que tenemos aquí. Eso hay que quitarlo. Hay que ayudarlo a esa gente. Porque no nos podemos pasar gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, y no dándole algo a esa masa que vive allá en Estados Unidos. Con la mayoría que yo conversé, que mis amigos y compañeros que estudiamos en el colegio, que viven allá, me expresan que para acá no vuelven más, porque no hay condiciones. Entonces, usted debió de llegar con eso en la mano y quitarle esos impuestos o ayudarlo con esos impuestos. Por ejemplo, usted tiene un año viviendo allá. Usted se le va a reducir un 30% de los vuelos cuando usted venga a comprar su vuelo. Usted tiene dos años que no viene al país. Los impuestos son 140 dólares. Usted va a pagar un 50%. Cosas así. Ayudarle. Un plan de vivienda adecuadamente para ellos, porque siempre lo engañan. Porque está de más decirle al gobierno que esos son los que mandan para hacer el baño, que esos son los que mandan para pintar, que esos son los que mandan para hacer una verja, para adecuarle la casita a mamá. Entonces, hay que ayudar a esa gente. Esa gente no puede seguir como aquí estamos y dando la gracia. Y finalmente, cambiando de tema, volvieron los apagones, señor Enelio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, se piensa quitar el suicidio. Yo estoy de acuerdo de que el suicidio se quite, pero paulatinamente, porque no podemos seguir con esa carga. Pero si aquí todo el mundo paga la energía, ¿por qué hay que suicidarla tanto? Entonces, si eso se va a quitar en noviembre, aguanten el chucho, porque antes estaba, y eso era cosa del pasado, los apagones. Entonces, eso vuelve de nuevo. Eso es irritante. Como me dice un amigo, ¿tú sabes lo que es eso? Que hay que esperar que la energía llegue para estudiar. Eso no puede ser posible. En pleno siglo XXI, que nosotros volvamos con eso. No, esto no puede ser posible. Entonces, eso fue lo que ofrecimos, el famoso cambio. Mi gobierno, eso fue lo que ofrecimos. No, no puede ser así, ¿no? No, porque no podemos seguir en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, hemos llegado a la parte final de mi comentario. Les recordamos que sigan en sintonía con Hoy Noticias, a través del Canal 53, el Canal de los Campeones, y Tierra Visión, Canal 14. Llegamos gracias a Agropecuario, el Camellón, Avenida Hispanoamericana, número 44, Canabacoa, Santiago, y gracias al Movimiento 12 de Mayo, con su líder y guía, Luis José Reyes. No lo cambie, dejen el control ahí, que ahora viene Onelio con mucho más en Hoy Noticias. Soy Onelio Domínguez y les traigo todas las informaciones con relación a este vertedero. En la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete, en el... Bien, con el comentario de Richard, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, no le cambie, no le cambie, que tenemos más del contenido de Hoy Noticias. Queríamos un país honesto en el que se pudiera progresar. Luchamos junto a ti, escuchándote, acompañándonos y contigo llegamos. Ahora, más unidos que nunca, vamos a construir el país que debemos, aprendiendo juntos, respetándonos y trabajando codo a codo porque contigo somos mejores. Ponte en esto. Únete. Mírenme ahí. El rey de Krito's Ray. Yo nunca había tenido problemas con nadie. Pero decidí comprar una pistola. Esa tarde me llegué del trabajo. El vecino me cogió el parquero. Iba a saber quién soy yo. Pero no era yo. Una maldita pistola. Krito's Ray entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Ahí uno puede volver el tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía.